Música Bienvenidos a bronce con zeta Y recuerden que a bronce con zeta le pagan con machi card Si te quedaste sin empleo y no tienes que comer Recuerda usar la machi card Te lo recomienda nuestro señor presidente La patria ya es de todos Me rechazaron la tarjeta, dice que solo puedo comprar borrego Y luego de la cuña publicitaria Venimos con la jugada bronce con zeta de la semana La cual viene cortesía de Mr. Hooks y Salwokf También sale Giancarlitos Nubos Música 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 Esta vez no les voy a agradecer por ver nuestros videos Porque han bajado las vistas Sigan así y no va a haber sorteo Al llegar a los 500 suscriptores, no se olviden Pero si tenemos menos apoyo que Maduro en la asamblea hoy Música 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 Gracias por ver el video.